¿Ya está o no está? ¿Sí? ¿Preparaste? ¿Pero se está grabando? Sí. ¿Le volviste a presionar aquí? ¿Dos veces? Le presioné y estaba grabando. ¿Cómo se ha llevado a luchar? 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 ¿Pío, po? Sí. Espérate tantito. ¿A ti, en Santa Guerra, te pagamos hasta la lucha, que no? ¿Suri? Sí. ¿No le pagamos hasta su... ¿Dale las cosas a Tijuana? Sí. ¿Oíste, baboso? ¡Todos son una bola de barberos, hombre! ¡Sí! Barbero, eres tú que vienes a lucharle ese perro, ¿no dices? ¡Sí! Barbero, eres tú que vienes a lucharle ese perro, ¿no dices? Tenemos la primera, la primera caída. ¡La Kelly, ¿sorteros? ¡La Kelly, fantadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo los tenemos! ¡Dale! ¡¿Qué te metemos eso?! ¡Por, por... ¡¿Qué te metemos a comer?! Ay, Elihu, no me estés moviendo, hijo de mi. Mami, no quiere llevarme a mí. Espérate, mira, ven. Un apelo para los ríos. ¡Una perra para los técnicos! ¡Rudos! ¡Técnicos! 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 Elihu, ven. Resiste tantito, ahorita no me acaba de estar. Mamá, ven. Ven. Que te esperes tantito, en lo que acaba está Lucho, yo te llevo. Hasta los padres que te fueron de tanta mujer bonita que hay aquí en Muzgroso. Elihu, por favor. Quítate, no dejes ver. ¡Papá! ¡Papá, chicas! ¡Mirá, mi abuela! Quítate, no se le pega a una mujer, mi amigo. ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Ay, mi abuela! ¡Abre! ¡Papá, mamá! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde, señores! ¡No se rinde! ¡Aplábalos! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Aplábalos! ¡Golero! 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 El ejecutor es... ¡Judero! 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 ¡Julelo, julelo, julelo! ¡Una porra para el ejecutor! ¡Una porra para el ejecutor! ¡Fíjate, fíjate cómo está bien! ¡Végate! ¡Vamos! ¡Otra! 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 Fíjense, fíjense ¡Tres! 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 ¡Aww! ¡Bolga! 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 How are your boys? Viddi pues! Viddi pues! Viddi pues! Viddi pues! Viddi! 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 Viddi Viddi! ¡Basis! ¡Ay! ¡Mórale! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¡Mamá está bien fea! ¡Mórale! ¡Sí le pego a mi vieja! ¡Déjame a tu recho! ¡Ata! 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 La primera carrera, la primera carrera es para los técnicos. Así que vemos a da Vinny Clancy y caballero Audaz ganando esta primera carrera. Y una fueza para el ejecutor a Junior. Y tenemos también una porra para el loco, Volcatus. ¡Vogatrón! ¡Vogatrón! Ok, Bogatrón. ¡Volero! 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 Los rudos son... ¡Volero! 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 Ya, Mérito, acá ven y espérate. ¡Volero! 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 ¡Y arriba Santa Clara! ¡Tiro del DF! No me empujes porfis Le digo que no me empuje Quien? Acá atrás Tenemos la segunda La segunda caída Espérate tantito Alí孝 y Balón Para Levo ¡Vámonos! Paga atrás ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo Sagado! ¡Se cayó en la red! 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 El Referee es, el Referee es, el Referee es, y ahí está otra vez recibiendo Baby Crazy en este casino, que parte de los ruidos, ya se nota un poco lastimada, y el Referee es, el Referee es, no se escucha, el Referee es, el Referee es, el Referee es, y es pelea de uno a uno, no dos contra uno, el Referee es, el Referee es, y no se ve, no se ve nada por ahí con el Referee, el Youth, que no me muevas la mano, espérate tantito, ya va a acabar, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno, Vendiendo Baby Crazy. Solo aquí detenemos del bando de los técnicos al caballero Audaz. Y acaba de ganar esta segunda caída el bando. El bando de los dedos. Y el nuevo en el río que tuvo vencer. ¡Julemos! ¡Julemos! Una perra para los ruidos. ¡Órale! Están jugando a las ruedas de San Miguel. Parece que no tuvieron niñez estos muchachos. Y un saludo para los chilenos. ¡Julemos! 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 Y un saludo para los chilangos que vienen a pelear el día de hoy aquí. ¿Quién es mal payaso. ¡Julemos! 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 por el cabo de las fotos ahí traes campeón con cuidado y ahí está el fallecito que se escuche el aplauso para él ¡Payasos! 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 y hoy y hace una salida de bandera se le cayó el hielo hoy parece que estamos de fiesta porque hasta el payaso está regalando los monedos que acaba de ganar ¡Payasos! 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 bueno que sí por ahí los pequeños que recogieron en moneda les dirimos que con la que hoy va ya que es parte del trabajo del payaso y claro que sí que se escucha fuerte el aplauso para este fallecido que también es parte de los técnicos ¡Payasos! y arriba Quiroga claro que sí ¡Payasos! 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 y arriba los ruidos, los ruidos, los ruidos ¡Payasos! y tenemos por ahí claro que sí ya al payasito que se está preparando para subirse a la tercera cuerda y hacer una salida de bandera por ahí se está preparando No, no es salida de bandera es salida de barril ¡Payasos! 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 si se ve con esa barba con esa barba de candado mene guayacito de cuarta ¡Pero estoy de Morelia, güey! ¡Nosotos! y claro que sí para que sepan que también en Michoacán sabemos contestar y los de Celaya son los de Celaya son y tenemos la tercera caída y es ¡Miedo! 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 ¡Listros! ¶ 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 Oohождia, ¡oh!m ¿Ya? Se me estupile!